muy buenas estas en tutoriales gratuitos puntocom vamos a ver cómo puedes añadir degradados en photoshop cómo puedes añadir degradados en una imagen y en letras para hacerlo en una imagen es tan sencillo como ir a la barra lateral y enfocarnos en esta opción debajo de la goma donde pone herramienta de degradado vale le dais clic derecho y seleccionáis herramienta de degradado y bueno pues cómo funciona esta herramienta vale vamos a abrir otra imagen un poquito esta misma la de la torre eiffel y vamos a utilizarla directamente para que veáis qué hace vale si nosotros cogemos y le damos de una punta a otra bueno perdón que está bloqueado ahora mismo hay que desbloquear la capa ahí de una punta a otra esto es lo que pasa que se lía vale que hay que hacer antes de hacer un degradado crear una nueva capa vale creamos la nueva capa ahora seleccionas dos imágenes que quieres que esté en el degradado hay 22 colores o por ejemplo más directo aquí arriba vale y seleccionar los colores yo recomiendo pues que vayáis por aquí debajo y pilléis un color aquí un color ahí que significa pues que el degradado va de en este caso pues va a ir de rojo más flojo a un verde así vale así se vería el degradado por aquí es más fácil que hacerlo directo por ahí porque aquí pues vais a tener que seleccionar ya más cosillas diferentes es más avanzado en cambio por aquí es más o menos sencillo luego tipo degradado tenemos el normal que es el estilo que habéis visto pero mejor tenéis otro que significa que se enfoque desde el medio vale estilo esto perdón estilo esto como es en el medio está el primer color y fuera al otro el que habíais visto antes era mitad mitad luego está este que es un poco diferente como veis luego está este que es una línea en el medio y los dos lados del color secundario y está este vale que es con una cruz en el medio primario y todo lo otro del secundario vamos a utilizar ahora mismo el primero vale el clásico y con estos colores los vamos a pasar así de un lado a lado pues casi toda la pantalla o un poquito menos ahora mismo está dividido casi los dos colores en degradado como veis aquí en el medio están casi mezclados que hacemos bajamos la opacidad muy importante a por ejemplo 30 o 50 vale o 40 40 mismo y aquí pues tenemos estamos teniendo un degradado vale estamos teniendo un degradado cual le podemos meter un poco por ejemplo aquí de brillo le podemos meter contrastes vale podéis jugar y encontrar la forma con la cual el degradado queda como queráis vale ahora mismo hay un degradado bastante como inflado pero hay un degradado si miráis la imagen principal es así con el degradado es así es decir ha cambiado bastante el tema vale luego pues ya podéis probar diferentes colores de modificarlos aquí arriba o lo que sea pues para para hacer otros degradados para cambiar un degradado por otra etcétera si queréis volver atrás eliminar las dos capas y volvéis a crear la nueva capa y ya crear el degradado incluso podéis hacer un doble degradado en diferentes en diferentes capas uno aquí y otro pues ahora me lo estoy inventando vale recordamos que yo enseño a hacer las cosas a las herramientas y después vosotros pues ya hacéis las pruebas uno aquí y otro aquí vale y ahora tenemos pues un degradado un poco diferente un poco diferente bastante vale podemos mover incluso los degradados pero qué pasa que se mueve se nota mucho vale pero bueno podría ser interesante de alguna forma intentar degradar solo una parte previamente habiendo seleccionado muy bien esa parte etcétera pero bueno esta tiene buena pinta vale en general porque al final pues son unas nubes rojas con lo otro bastante verde se ve más o menos bien lo incluso con la con la goma con algún tipo de goma igual esta no sino que una más fina podríais verde de enfatizar algunas partes vale y ir creando pues el degradado debajo era diferente pues borrar de uno para que el otro se enfatice podéis empezar a hacer cositas vale todo es ir probando así que bueno espero que os haya gustado y sobre todo servido este vídeo no olvides visitar el canal de y también puedes pasar por tutorialesgratuitos.com que es la página web y nos vemos en el próximo vídeo un fuerte abrazo y hasta luego y